Vale, gente, vamos a ver, literalmente, los primeros summons de la historia de Black Clover Mobile con vosotros, ¿eh? Me hace esta ilusión. Eres el primero, Redshin, ¿me vas a desvirgar? ¿Cómo te sientes? Vale, perfecto, pues vamos para allá. Cuando quieras, amigo, te metes en el... Cuando quieras te metes en el juego y nos ponemos con esto. Se ve todo bien. Se ve todo perfecto, compañero. Mucha, mucha suerte. ¿A por qué más? ¿Qué objetivo tenemos? Pues si me sale primero la carta de raya, bien. Y pues principalmente busco a raya. Perfecto, pues espero que tengas toda la suerte y que saques todos los rayas que no he sacado yo, amigo. ¡Mucha suerte, mucha suerte! ¡Vamos para allá! Una mano en el corazón y otra en el pico. ¡Ojo! 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 ¡No puede ser! ¡Vamos allá! ¡Dos! Casi, se ha intentado. ¡Cártalo! ¡Cártalo! Lo que tú quieras. Aquí siempre manda la persona que esté tirando. Lo que tú quieras hacer. No queremos cartas. Bueno, sí queremos cartas, pero a ser posible que primero salga el personaje. ¡Oh, no! ¡Bueno! ¡La pediste y ahí está! ¡La pediste y ahí está! ¡Bien! Ahora solo falta el personaje para poder usarla bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Siguiente! ¡Hostias! ¡Muy duro! ¡Hostia! ¡Cuidado, eh! ¿Puede una sorpresa? ¡Ey! ¡Ojito! ¡No me lo puedo creer! ¡Ey! Espérate, que bajo esto. ¡Bueno! ¡Está siendo duro Red City! Vamos, eh, da igual Bueno, ahora sí que, ahora ya no Nah Ahora, ahora ya no Esta ya tenía que ocurrir Rico multi de un SR Nueve, nueve R Vamos Vamos ¡Otro SSR! ¡Ay! ¡Dos! ¡Uy! ¡Qué bonita es la animación del fakeout, eh! Me encanta Cuando sales, por supuesto ¡Dios tiene sus favoritos! ¡No! ¿Vale? ¿Vale? ¡Uy, no! Menos mal ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡No! Vale Sal aquí, sal aquí, sal aquí No, 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 aquí no sale Venga, va Recemos todos ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno Evidentemente Evidentemente se celebra Evidentemente se celebra Ahora falta El otro Yo imagino Yo imagino Redshift Que si te sale Raya paras Evidentemente, ¿no? Claro, claro Ahora sería lo suyo Efectivamente, efectivamente La Noel de verano No se saca sola Vamos para allá Vamos Bueno ¡Oye! ¡Ya está bien! ¡Ah, bueno! ¡Oye! ¡Oye! ¿Pero qué son estos multis, tío? ¡Oye! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se frameó y todo De tanto dupe Se frameó y todo De tanto dupe, tío Espera Este Los dupes se podían cambiar Por un personaje, ¿cierto? ¿Puede ser? No, creo que era por una carta Ahora lo miramos Espérate Te lo miro, de hecho Te lo miro en un segundo Te lo miro en un segundo Creo que era por carta O por otro dupe Espera, espera Que se saca otro SSR Vale, a ver No, no tiene pinta aquí No, aquí no tiene pinta Ah, es por dupe Es por dupe Puedes cambiar un dupe Por otro dupe Ah, listo A ver, a ver ¡Vamos allá! ¡No! El viejete está empezando A dormirse, ¿eh? Mal rollo El viejete está empezando A dormirse ¡Mirad los Charmys! ¡Ah! Mira No, no Evidentemente si cambias un dupe Por un dupe Un dupe de un personaje Que no tengas No te dan al personaje Ojalá, ¿eh? ¡Vamos! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Hemos empezado muy fuertes Pero nos estamos yendo a la puta ¡Otra Charmys! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, hombre! ¡Oye! ¡Vamos! Es muy poco común Que esté con los ojos cerrados Y salga ese ser Tengo dos dupes de lich Tengo raya Los capos No sé, David No sé No sé lo que haría, la verdad Venga, va Que salga raya aquí Nos vamos a dormir ya Que salga raya aquí ¡Vamos! ¡Oye! ¡Let's go! Ole, ole, ole Ole, ole, ole La gente en el chat te odia Y yo me alegro por ti Me alegro por ti Ole ¿Sabes? Sí, la verdad es que una Sally Se podría haber sacado Yo estoy de acuerdo Una Sally Se podría haber sacado Pues nada ¿Cómo? ¿Perdón, Resi? Yo me alegro un montón, tío Me alegro un montón De que te haya salido VIP y van Ahí están los dos bichos ¡Grande! Míralo, míralo ¿Quién es mejor raya o lich? Yo creo que raya Raya en general Y raya con su carta Es un monstruo, eh Raya con su carta Es una auténtica barbaridad ¿A cuál le pondré el dude? Esa es, esa es Pues nada, Redzin Oye, muchas gracias Por ser el primero En tirar aquí conmigo De verdad te lo agradezco un montón Un verdadero placer Espero que te lo hayas pasado bien Y espero que repitas Que ha ido guay Puedo verte a los demás Que les salga lo que quieran Esa es, Redzin Muchísimas, muchísimas gracias Por tirar conmigo, tío Que vaya bien el resto del día, guapo Bueno, a dormir, ¿no? Son las 4 de la mañana Nada, guapetón Que vaya bien Chao, chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!